El collejero, ¿en qué hora ha pedido el collejero? Buenas noches, bienvenidos a las clases de inglés para aprender flamenco, vamos a ver que estoy ahora mismo, que como está la galaxia en el cuarto oscuro se me ha ido un poquito la hora Estamos aquí de nuevo, a petición de los oyentes con unos nuevos cursos de flamenco para ingleses y esta noche tenemos con nosotros, como no, maestro Remolino, buenas noches Buenas noches Y como no, a champiñón de Ripollé Que le pegue una patadita que buena por buler Ahora vamos a presentar, como no, nuestros alumnos ¿Usted se llama? Berto Se llama Berto Se llama Berto como cuando abren la tienda, Berto ¿Y usted cómo se llama? Valentín Valentín Valentín, muy bien, Valentín ¿Y usted? Fabricio Fabricio, muy bien, Fabricio ¿Y usted? Roberto Mira, uno que se llama en cristiano, de verdad Pues nada, usted mismo Empezamos Primera letra Ant Ant ¿Qué quiere decir con? ¿Qué quiere decir con usted? ¿Qué quiere decir con usted? ¿Usted? Ant 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 Qué poquita gana hay de aprender hoy Los cuatro a la vez Los cuatro a la vez ¿Ah? Ahí Andy Andy Anti Anti Vamos bien Mortan Mortan Andy Mortan Muy bien Vamos con la segunda frase ¿Qué? ¿Qué? Sigue yo, ¿Qué? Porque tiene aquí el palo y el qué Qué sencilla Qué sencilla Ahora desde arriba A ver Usted va a decir Ant Y muerta Aquí sencilla Y usted No, la muerta ya se la deja A ver Usted la sencilla Vamos a ver A ver Usted va a decir Ay, qué sencilla Ay, qué sencilla Ay, qué sencilla ¿Qué dice? Ay, se parece que está diciendo el tío Al que asesina Ay, vamos a ver ¿Y usted, San Piñón de Riporé? Cuando diga, está en ti muerta que es sencilla Usted pega un quejío Ay, a que es sencilla Ay Bueno, pues vamos ya Dale a la música Ante muerta que es sencilla Es sencilla Es sencilla Es sencilla Ante muerta que es sencilla Es sencilla Es sencilla Es sencilla Se ha acabado la clase por hoy Porque si tenemos que ganar Eurovisión nosotros Yo te digo el premio Nos dan una paliza grande y otra chiquitina Bueno, no